Hola, soy Abdallah Houri, el gerente de la empresa NaturGrowers. La empresa NaturGrowers que ha empezado en 2013, hace 8 años que estoy trabajando en esta empresa. Es una historia de un éxito que ha empezado con un sueño. La empresa NaturGrowers ha empezado muy pequeña y ya está convertida en una empresa a nivel mundial. Esta empresa que está trabajando con mucha gente de la zona de Agadir, estamos trabajando con un equipo cualificado, con personas cualificadas, que están trabajando cada día con una ilusión de llevar un producto a Europa con una calidad máxima. Eso lo hemos conseguido juntos con un esfuerzo especial del dueño de esta empresa, con una visión diferente, con una visión que puede llevar a esta empresa al nivel que hemos llegado ahora. Esta empresa tiene un equipo que está trabajando todos los días para conseguir el mejor para una clientela fuera de Marruecos, una clientela en Europa, que están esperando de nosotros cuando empezamos cada mañana de hacer el mejor de nosotros para ellos. Nosotros trabajamos para nuestra clientela fuera de Marruecos. Nosotros en NaturGrowers damos muchas posibilidades de trabajar para muchas personas, incluso para muchas familias. Y con eso lo que intentamos es que hay un trabajo bien estructurado desde campo al almacén. Trabajamos también con muchas acciones sociales porque pensamos en las familias que representan nuestros empleados en nuestra mano de obra. Como cualquier empresa en el inicio, hemos empezado con situaciones muy complicadas, pero poco a poco hemos salido de estas situaciones, hemos conseguido hacer una de las mejores empresas de la producción de la agricultura aquí en Marruecos. Desde el primer día en esta empresa hemos trabajado para conseguir que nuestra empresa sea una empresa mundial. Y eso en un turno de muchas personas, de muchas nacionalidades, hemos estado gente de Marruecos, gente de España, clientela de otro país. Y juntos hemos llegado a trabajar y a desarrollar este proyecto en conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias!